¡Line! Hermano, gracias por todo. Nos conocemos muy bien. Me conoces mejor que mi propia novia. Como cuando nos miramos, ¿sí? Que hay como, no sé, como si fuéramos un matrimonio. Bueno, lo matrimonio, matrimonio, pero yo te abrazo y yo... Habla menos. LINE más. Expresa más con los miles de stickers de LINE. Bájalo ya. LINE. LINE.